En 2016, la industria del empaque ofrece importantes ferias tecnológicas que atender. La más grande fue Grupa 2016, el evento dedicado al sector de la impresión y la comunicación gráfica que se celebró en Düsseldorf, Alemania, entre el 31 de mayo y el 10 de junio pasados, y al que el empaque más conversión asistió en primera fila para ofrecerles a ustedes un completo especial de las tecnologías de vanguardia lanzadas en la megaferia, que prometen transformar significativamente la manera en que se producen actualmente los envases y las etiquetas. Asimismo, nos estamos preparando para asistir a la feria Leibold Expo Américas, que se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre en Rosemont, Illinois, Estados Unidos. Este evento, que este año conmemorará su decimoquinto aniversario, contará con la presencia de compañías clave que exhibirán lo último en tecnologías de impresión y conversión para el segmento de las etiquetas. Conozca también en nuestro informe especial la visión y opiniones de 118 convertidoras latinoamericanas de etiquetas sobre su pronóstico de desempeño para este importante sector al cierre de 2016. Además, interese de los contenidos de las conferencias académicas que se realizarán el próximo año, del 1 al 2 de marzo, durante la primera Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos, evento organizado por el Empaque Más Conversión y Tecnología del Plástico y que se celebrará en Ciudad de México. Por último, los invitamos a explorar en la columna de opinión preparada por Rosemary Downey, directora mundial de investigación de envases de Euromonitor International, acerca de cómo el crecimiento actual de la industria mundial del empaque está determinado por el tamaño de los envases. No deje de leer esta última edición de nuestra revista y navegue por el mar de conocimientos e información que tenemos para usted en la industria del empaque.